y aquí estoy estoy que faltaba la luz faltaba la luz no quiero cambiar el decorado porque esa es el canal tiene una estética y no quería cambiar el decorado que tal como vais charleta de las tres charletas tres aquí estamos dando el callo aquí facturando habéis oído la noticia la habéis oído si uno que se puede salir los niños pueden salir que nada nada en cero como estamos ya salimos yo salgo es la gente que se pone mocasines y camisitas de estas y un poco de esto y tal los adultos no pero los niños nosotros podemos salir así que esto ya vamos a salir del confinamiento a flipar la peña vamos a quemar neumáticos y preparando neumáticos de bici que va a ser un festival del derrapaje y hoy tenemos la charleta esperemos que dure unos cuantos días más la charleta seguro que dura unos cuantos días más la charleta y además por cierto mañana colgaremos un vídeo en youtube yo creo que acabaremos haciendo 33 vídeos a la semana porque dos vídeos se hace un poco un poco largo la espera os recuerdo en youtube está colgado el de nino surte y mañana colgaremos sorpresa así que pero hoy vamos a hacer la charleta con una persona a ver cómo lo explico para que haya un celebrity para que haya un estar delante delante de la foto tiene que haber un staff detrás de la foto pues vamos a hablar con uno que es el staff el que necesita el celebrity para poder ser celebrity y se necesita un staff que muchas veces nos olvidamos de ellos y siempre están ahí dando el callo donde el callo y echan muchas más horas que los corredores que sus atletas porque son los que trabajan por detrás los que hacen el run run los que también quieras que no pues con sus conocimientos arriesgan y el trabajo que a veces no sabemos reconocerles del todo así que hoy tenemos a pau zamora pausa mora volvemos a veremos vamos a hablar con él a ver si empieza a aparecer por aquí que también va a ir saludando vamos a enviarle la invitación yo creo que ya lo tengo por ahí pero pau zamora empezó pues hermano de marcel samora un triatleta mega conocido que también lo vamos a tener las charletas en los próximos días próxima semana porque está la semana ya se acaba y hermano de marcel samora y pau zamora empezó con el mountain bike haciendo cantidad de cosas de mecánico es bueno mecánico corre a pie corre en bici ha hecho carreras ha hecho pareja con con antonio ortiz cantidad de carreras por el extranjero sudamérica que pepe cantidad de carreras por etapas himalaya que más que más y ahora es team manager del equipo buff scott así que es un crack de los cracks a ver si aparece por aquí venga pao pero aquí lo tenemos aquí tenemos a pao ya que está el tío nerviosete está nerviosete hace poco cumplió años se ha sido poco vamos a cantar el cumpleaños estoy excitado hoy estoy excitado hombre qué pasa cumpleaños feliz cumpleaños qué pasa qué pasa el bustachito ahí tu bigotito dónde está el confinamiento afeitado me he tenido que poner gorra última hora porque me corté el pelo el otro día yo súper mal y me da vergüenza salir con el pelo así o sea que me he puesto gorra y todo escucha esto esto de esto de los peluqueros nos está pasando como los chinos queremos a los chinos les hemos dado tantas cosas para que nos lo hagan por nosotros que ahora que tenemos que hacerlo nosotros no sabemos hacer casi ni mascarillas y lo de los peluqueros es lo mismo toda la vida yendo al peluquero y el día que nos tenemos que cortar el pelo no sabemos cómo hacerlo hemos delegado tanto que no sabemos ni cómo hacerlo ya yo también yo también el otro día pasé para ser por la patronal y mejor no saber la parte de atrás a la parte de atrás cómo estás paulo la verdad que que bien he tenido muchas fases dentro del confinamiento solo volver de viaje de la que pillé el coronavirus cinco días reventado con fiebre y malestar después cinco días que parecía que me había pasado un camión y ahora ya llevo unos días que que bien haciendo rodillo la verdad que ya me ya me acostumbrado un poquillo al confinamiento rodillo y todo no perdón no hago como tú pero hago una cosa que es como en el whatsapp hay la opción de estar hablando cuatro personas a la vez hemos creado una cosa con mi hermano y un amigo que tenemos en donosti con josecho que es un amigo de toda la vida entonces cada día quedamos a las once y media y cada día invitamos a una persona cada día nos ponemos al día con una persona y hacemos horita y media hora y cuarto hora tres cuartos depende es como lo que haces tú pero más íntimo y con amistades es un poco diverso pero bueno es la es la única manera porque al final y encima cobráis al invitado que entra en el grupo le cobráis o que una una private session de momento yo tengo el rodillo con el que habíamos llevado a sudáfrica un rodillo de tres rodillos de toda la vida rodul sin vatios ni swift ni historias de estas y si no es que era imposible y ahora que llevo tres cuartos de ahora ya estoy cansado el rodillo y es más por hablar con la gente que por mantenernos en forma porque al final el rodillo a mí no me motiva mucho si pasa rápido pasa rápido mira yo empecé bueno yo desde ya hace un par de años que tengo el programa este el swift y tal rodillo toda la vida pero sí que es verdad que últimamente pongo el swift y al mismo tiempo ponemos la bueno hay cantidad de aplicaciones de estas hay el jitsi el zoom whatsapp que son de cuatro y va vas a vas hablando te vas poniendo al día vas charlando ahí con una charleta más íntima lo que tú dices pero está muy bien espero la invitación por eso espero la invitación o no quieres eres demasiado tú pero bueno si quieres estar más que invitado no pero ya sabes que voy con una rueda siempre por delante incluso en el rodillo a ver Pau mira por aquí por la charleta ha pasado cantidad de gente variopinta gentuza con pedigrí gentuza sin pedigrí y yo creo que eres el más sereno de todos porque gracias a ti gracias a ti y gente como tú estas gentuzas están delante de la pantalla que quiero decir con eso que tú formas parte de has formado parte de toda la vida del staff más allá de que tienes tu tu vertiente corredor corredor de la pata y corredor de bici pero has formado parte muy muy activa de lo que es el staff del mountain bike nacional vamos para atrás para atrás para atrás tu hermano conocidísimo triatleta tú no te dio por el triatlón cuando él empezó o empezasteis al mismo tiempo cómo 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 te dio no empezamos desde pequeños a hacer atletismo a los ocho años y cuando salieron las primeras mountain bikes yo me di cuenta que eso era el deporte que me gustaba y el futuro y ahí nos separamos un poquillo y mi hermano se tiró para para el triatlón a mi hermano se le empezó a dar bien 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 hasta el momento que tuvo la oportunidad de ser profesional a mí el mountain bike se me daba normalillo y ha sido mi pasión y de ahí se acabó convirtiendo poco a poco en mi trabajo hasta día de hoy pues empecé trabajando en una tienda aprendiendo de mecánico después estuve en otra tienda el siguiente paso fue cuando estaba trabajando en en bicicletas escapa un día apareció scar size corredor de descenso y me dijo que les faltaba un mecánico para para el maxi giant un equipo de para el mundo de descenso entonces ahí 2001 entré como mecánico de del equipo del maxi giant con una vertiente de un equipo que estaba saliendo nuevo dentro de esa estructura que era los prototipos de las bicicletas msc y que acaban de fichar a david vázquez entonces era una cosa rara porque yo era realmente era el mecánico de david vázquez y a la vez ayudaba al resto de estructura equipo y tenían dos corredores más de del maxis del maxi giant entonces 2001 creo que fue 2001 2002 estuve maxi giant después ya habían desapareció como sponsor del equipo y estuvimos con lo que era el maxis el maxis msc que estuve cinco temporadas y después estuve cuando se acabó un poco la estructura de del msc maxis me fui al equipo más y de la mano de la familia olevo y tienes en ese equipo estuve dos años más en con pascual canals y van oleo con cu cu y después otro año con con bernard guardia que también cambió de esa estructura y se vino a la nuestra así que estuve siete años de mecánico de copa del mundo de copa del mundo con la suerte de que también la federación española de ciclismo cuando eran mundiales europeos había cualquier cosa también confiaban conmigo y estuve también siete años de mecánico con la selección y ahí coincidía con la gente cross country también en tu caso con contigo efectivamente efectivamente además bueno pues mira el 2001 en una mega estructura el equipo maxi que en un principio empezó así como muy muy familiar con la familia cosa sorribes 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 marías aquí en españa pero que tuviera mega mega corredores oscar sáenz david vázquez fabián barell tú eres mecánico de todos estos de cross country nunca nunca le apretó fuertes tuvimos se intentó ficharon a francés te acuerdas a miguel martínez a miguel martínez que estaba una persona de tu pueblo martín gisper alejandro díaz de la peña tuvimos una estructura pero nunca acabó siempre fue como un poco satélite del 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 dh el dh era como tú bien dices una de las estructuras más punteras y nos llevamos yo creo que tres años el título del mejor equipo de copa del mundo se ganaron copas del mundo se hicieron podios en mundial y la estructura de cross country yo creo no sé si se llegó a hablar contigo una vez pero es que era el cross country en esa época era mucho más potente que el descenso y los corredores valían mucho mucho dinero y no no podíamos apostar por tener una doble estructura yo es que valía mucho dinero y iba solo a racanear neumáticos iba a racanear neumáticos como que tenía ahí dentro y ya nos conocíamos siempre 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 iba bueno a ti ya ya camarón iba ahí a iván camarón que iba a ver los prototipos de neumáticos porque maxis además lo bueno que tenía el equipo este es que más allá de tener patrocinador maxis encima desarrollaba neumáticos casi propios o sea podía escoger muchas veces un poco la textura el tpi o hacía bastantes prototipos entonces siempre estabas ahí me sacabas ahí hay este que súper taqui este más blando este menos blando y como rafnes y como rafnes y yo éramos unos frikis de los neumáticos del material de intentar mejorar siempre estábamos ahí arrapiñando neumáticos en el equipo de cross country de descenso sí 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 y ahí estuviste años y años es que aparte de ser el aparte de ser el equipo propiamente también éramos el proveedor de la copa del mundo de maxis llevamos un camión a mí eso es una cosa que siempre me gustó porque al final pues veníais los mejores corredores del mundo no y os dábamos asistencia en cuanto a neumáticos entonces había mucha variedad de neumáticos y veníais veníais todo el equipo todo el mérida no venías tú venía algún rita después venían en esa época los mejores del mundo descenso canón de eliminar este vídeo todos el invitado que tuviste ayer no venían todos ahí que era como una oportunidad que aparte de tu equipo conocías a todo el mundo y está bien porque en nuestra medida les aseguramos un poquito de pues mira llevar este neumático lo que decías tú había muchos compuestos muchas medidas diferentes dibujos está bien está bien que buena época sí sí no no porque fue un momento hay un momento además la familia sorribles lo hizo bien y maxis también hizo una gran campaña porque no tengo nada con maxis como parece que esté vendiendo de aquí maxis pero sí que es verdad que es una de esas marcas que marca mucho el ciclismo así como el inicio del mountain bike marcó mucho el mountain bike hutchinson las marcas de neumáticos franceses michelin hutchinson irc panaracer pero sobre todo las francesas hubo un periodo donde maxis entró en tromba con cantidad de neumáticos tecnología y con vosotros haciéndola un poco a la filosofía de moto gp llevabais un camión para el equipo y otro y una una sección del camión era sólo neumáticos para dar neumáticos a los corredores y equipos de la copa del mundo y lo que tú dices en descenso era prácticamente el neumático de todos los corredores patrocinados y no patrocinados y en cross country estábamos también estábamos en mérida estabais vosotros estaba el shiemens canon de él estaba había cantidad de gente que llevaban que llevaban maxis o sea que ahí lo que tú dices hombre molaba porque al final te hiciste conocías a la gente asesorabas y siempre conocía el que ha venido el que ha venido el que ha venido antes ha llevado este no no y te preguntaban y a veces cuando había una carrera lo típico como en moto gp de hostia yo he ido por la mañana pero van a correr a las 2 y venían y tú con cuál correrías con medusa de 1.60 para barro o te arriesgarías y correrías hostia era entretenido porque aparte tenían muchos modelos ahora se ha ido un poco simplificando antes había como muchos más neumáticos muchísimos también muchísimo también es verdad que como la gente bien sabrá copa al mundo es un poco peculiar no y al final nosotros llevamos neumáticos que nunca llegaron a salir a venta a venta pero estaban ahí carcasas diferentes experimentos experimentos ya ves experimentos no experimenté yo con algún neumático que que a veces te lo pedí y me decías pero cómo vas a salir con ese neumático un nori flame o un high roller de estos o cosas súper raras súper raras salió había tanta variedad un día de barro un día de barro corrían con high roller y le recortaban tacos para que saliese no para poder desembozar más el el barro sí 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 bueno sí sí o recortábamos el el cómo se llama el de barro que había le recortábamos el taco que eran sí como el medusa le recortábamos ahí al taco y era 25 gramos sólo en recortar el neumático entonces era un neumático que corría para seco y tal no no de auténticas barbaridades se hacen los neumáticos entonces tuviste ahí cantidad de años luego la selección española bastante la bastante en la sección de descenso sobre todo por los conocimientos que tenías de descenso y prácticamente los corredores que siempre tocabas tú de descenso los tuyos prácticamente siempre estaban seleccionados en para mundial así que tú te encargabas de descenso y van muy a camarón o sí o quién más había de mecánico no teníamos Germán Germán era anterior a ti sí y después bueno en la selección estaba Rebola que había estado toda la vida sí Rebola Germán en BH después se fue a Specialized y seguía y era él era como responsable de Cross Country y yo de descenso y ahí estuvimos y a veces sí que me tocaba el Cross Country cuando íbamos a carreras muy lejanas pues como el Mundial de Australia o el Mundial de Nueva Zelanda que ellos me echan un cable a mí yo a ellos y tal normalmente no pero bueno sí que coincidió con vosotros a veces y alguna vez no te desenvolvías no te desenvolvías mal en el box porque además quieras que no al final tú tu genética tu ADN también es Cross Country es de Mantan entonces te molaba estar en el box del Cross Country pero claro yo entendía mucho más el Cross Country y por ejemplo pues cuando iba a Monsantan y se hacía el descenso hostia a mí me encantaba poder ir a ver el domingo la carrera de Cross Country ¿no? y al final acababa engañando a los de descenso y nos íbamos pues con Oscar, Bernat y tal y os íbamos a ver allí animaros y tal y estaba bien sí mira además ayer hablamos con Cedric sobre este tema que en un momento de la historia pues el MTB se creó todo era MTB corredores hacían descenso Cross Country el Cross Country de la época de dos horas y media luego durante un momento hubo ahí como una especie de separación cuando la gente se empezó a especializar descenso y Cross Country pues los de descenso eran como más a la filosofía motocross los de Cross Country eran más atletas entre comillas y se separó durante un momento de la historia de MTB y luego volvió a es lo que ahora es que MTB, Cross Country, descenso la verdad es que hay muy buena sintonía entre todos y ayer hablábamos con Cedric, con Pity, con Minar que iban a ver los Cross Country y vosotros también, vosotros siempre ibais a ver los Cross Country y bueno siempre estabas ahí al lado del circuito ahí animando ¡Venga, venga, venga, venga Fakir, venga Fakir! Sí o no, a trolear, a trolear, a trolear a los de Cross Country ibas a trolear Sí, 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 no, pero bueno, estuvo bien y es verdad que ahora, o sea, es como yo creo que es la vez que están más unidos el descenso y el Cross Country, ¿no? Al final el descenso es muy físico, mucho más de lo que la gente se piensa y son realmente atletas y después el Cross Country cada vez ha vuelto más, no descenso Más enduro, más enduro Y la gente entrena, no es difícil ver a gente entrenando con bicis de enduro, ¿no? El neumático ha ido ¿Te acuerdas que antes se corría con 1.8, 1.9? Ahora ya se está corriendo con 1.8, 1.9 1.3, 2.4, presiones muy parecidas al descenso, entonces aquí he parado mucho Los Rock Gardens son muy técnicos, las bicis en cambio, las bicis de descenso son mucho más ligeras se ha ido al amortiguador de aire, entonces es como que se ha unificado un poquillo Sí, es como se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Nosotros vamos a buscar un poco el descenso y hoy nos vienen a buscar a nosotros Hombre, hemos visto por ejemplo en el descenso usar ruedas de carbono cuando resulta que antiguamente ruedas de carbono era solo pensado para el Cross Country o sillines, llevan sillines súper ligeros que no los ponemos ni nosotros en la bici de Cross Country que dices, bueno, al final tendría más sentido poner nosotros el sillín de 97 gramos que no ellos, ¿no? Los de descenso, pero bueno, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y tirando, tirando para adelante, de repente un día, bueno, pues dejas de seguir el circuito de Copa del Mundo haces un cambio, bueno, a nivel familiar, tienes un hijo, ya se para un poco la locomotora Ya no puedo viajar tanto Ya no puedo estar ocho meses fuera de casa y los otros cuatro que me quedan viajando por mi cuenta Entonces ahí hago un cambio de chip y bueno, hago mis cosas, pero entro en buff un poco como para correr carreras de larga distancia justo cuando empieza el boom de las carreras por etapas Correcto Entonces estoy como un par de años solo como corredor y después ya se me ofrece la opción de llevar el equipo de baggy marathon y hacer también con el equipo de track y también un poco gestionar me dicen que es como ser embajador de todos los deportes de verano Entonces no solo gestiono gente que va vestida de buff, sino gestiono pues a gente como tú que eres embajador, ¿no? Lo que pasa es que hay como una diferencia entre la gente que puede ir vestida y la gente que es realmente profesional, muy profesional, con unos sueldos muy altos y yo siempre digo lo mismo, que es como Red Bull, ¿no? Que solo podemos optar a tener su cuello y su cabeza Entonces, pues gestiono esos dos equipos y empecé a gestionar pues a gente como a ti y diversos embajadores, pues como en su época tuvimos a Lloyd Bruni, después a Remitidion Sí, hombre, ahora tenéis a Yolanda, tenéis a cantidad de gente Tenéis a cantidad de gente que corren por su equipo profesional Sí, entonces la cosa, la bola se va haciendo grande, se va haciendo grande van empezando a ver, entre comillas, resultados hasta que ya nos dicen, mira, antes ibais a la Cape un poco de visibilidad, ahora ya estáis en rollo el top 20 es fácil, pero ahora ya queremos un equipo top 10 que esté aquí en España ganando carreras, que hay más visibilidad entonces yo les digo, ojo, que ya no da la burra ya no hay tanto dinero para tener un equipo así, alto Para acabar muy rápido, para acabar muy rápido A ver, pongámonos en situación Al igual que Antonio Ortiz, Antonio Ortiz, David, Rovira el cambio es el que dicen, es que a mí me mola ver un poco, explicar un poco ¿Quién es Pau? Bueno, porque de repente hiciste el cambio a Buff y entonces entras a trabajar a Buff para gestionar atletas y crear el equipillo que era un equipillo para ti y para tres o cuatro personas más para hacer presencia en los eventos que estaban había una explosión de los eventos, carreras por etapas sobre todo y ahí es donde conoces a Antonio Ortiz, conoces a David Rovira a Yurdeya y os convertís en, digamos, en el equipo español que se dedica a un calendario internacional al Bike Marathon paralelo a la Copa del Mundo y tal y nuestros representantes españoles en carreras tan... Al final las carreras por etapas hace como 20 años que se hacen y hay tres o cuatro carreras referencias la Transalp, que en su momento es la mejor carrera después está Cape Epic está la Cocodrive, que hostia la vemos, pero está allí está la Ironbike, considerada como la más dura pero hay cinco o seis al cabo de unos años ya la primera que nace es Andalucía y a partir de ahí vamos a ver como un boom y uno de los países que da más fuerte en el mundo es en España pero bueno, tú y yo hemos vivido de ir a la Cape y ser seis españoles ahora lo piensas y dices, hostia, es que éramos seis estaba hermida que lo íbamos a ver una tarde a su autocaravana que tenía una estructura profesional Ismael Ventura, que también ha sido un visionario y mi hermano y yo, que corríamos con una marca de fuera de barritas, que por suerte nos invitaron pero claro, íbamos con una mano delante y otra detrás en la Cape Epic erais diez equipos con autocaravanas y todo el mundo en tiendas, ¿no? Entonces ahí es como que se genera y decimos, hostia, aquí hay un tirón y desde bus me dicen que el tema de los rikes de aventuras está como muy muerto y que se invierta en eso tenemos suerte, nos dan presupuesto y el primer año corremos David Rubira Joan Yurdeia y yo siguiente año vamos a Mongolia yo a Antoñito, lo conocí igual que tú y Antoñito ha tenido como un resurgir ¿no? En ese resurgir le digo, tío, Antoñito yo creo que es tu oportunidad aquí no se nos pide, entre comillas, resultados se nos pide imagen, veteranía ¿no? Un poco representar a la marca y Antoñito se sube al carro de eso entonces poco a poco se va haciendo grande ya llega un año una pelota entra una marca de bicis entra una marca de bicis que se llama BH hacemos un calendario muy internacional hacemos Cape Epic vamos a Mongolia vamos a la India vamos a a Sudamérica a Trans vamos a vamos a vamos a a Chile entonces ahí ya Buff ve que va creciendo que hay mucha visibilidad entonces nos dicen que quieren un proyecto ya como pues el siguiente paso ya habéis dado imagen pero ahora queremos internacionalización y resultados y más visibilidad entonces yo les digo les hago como un proyecto les digo que eh muy poco factible solo con Buff y que porque pues no hablamos con BH que ya nos está apoyando o buscamos más opciones eh entonces de una marca la suerte que tenemos es que Buff no canibaliza con una marca de bicis cada uno tiene sus cosas ¿no? eso es lo bueno de Buff entonces al final hablamos con Scott Scott paralelamente ya tiene su estructura y justamente le está pasando eso que también tiene un equipo pero no tienen más recursos y entonces de ahí nace la fusión y dejamos atrás el equipo Scott dejamos atrás el Buff Protein y nos unimos hace cuatro años entonces de los dos equipos pues dejamos del Buff dejamos a Adrián Huguera que ya lleva dos temporadas a Joanne Huguera y del equipo Scott nos quedamos con Frances Guerra con Enrico Morcillo e incorporamos a Ismael Ventura que nos tiene que aportar también un poco más de calidad y después nos quedamos con dos dos chicas más que tiene Scott que ramos y Paula Quiñones entonces formamos un equipo de siete personas y qué pasa no está mal no está mal para arrancar no está mal nos sale muy bien mucho más de lo esperado ya ganamos algunas carreras pero claro una K-Pepic muy buena pero claro no teníamos suficientes recursos humanos para cubrirlo entonces ahí tuvimos que decir mira el año que viene no pueden haber chicas porque no es que no queramos tener chicas pero es que no no tenemos recursos como a poder para poder gestionar los timings de las chicas porque ellas van con unos horas y nosotros con otros entonces ahí decidimos como hacer un poco un cambio de rumbo y decir tenemos que tener en lugar de cinco chicos y dos chicas seis chicos por una razón de que hay muchas carreras por etapas y que podemos tener tres equipos como hábiles a la vez y entonces ahí hacemos como un pelín de cambio de rumbo y fichamos a a Luis que también es uno a Luis Leo Pinto que también es uno de los mejores corredores que hay de Bike Marathon habla español muy bien se lleva muy bien con el resto de los corredores que para las carreras por etapas es muy importante entonces yo les pregunto a los corredores y me dicen que ok a ese corredor y entra Luis Leo Pinto y ahí damos un salto de calidad también entran nuevos sponsors y crecemos un poco más y ahí llega el nunca os planteáis que es cuando vamos a la KPP ahí está nunca os planteáis que es hacer un equipo mixto es que claro yo creo que necesitamos como recursos y de este equipo la única o la única seguro que hay más críticas pero una crítica que siempre tenemos es ¿por qué no tenéis chicas en el equipo? yo siempre les digo porque conozco a la mayoría de féminas de España las conozco tengo buen rollo hablo con ellas y se lo puedo explicar les digo mira el problema no es que no quiera tener chicas en el equipo de trail tengo chicas han dado muchos buenos resultados y hoy en día gente como Emily Batty Yolanda están demostrando Paulín están demostrando que incluso las chicas dan más repercusión que los chicos pero no tengo recursos para gestionar chicos y chicas entonces siempre digo el siguiente paso de Buff o de Scott que son marcas que apuestan mucho por las chicas es crear una estructura solo de chicas y un equipo mixto hostia lo veo como es como que yo creo que canibalizan el equipo de los chicos al de mixtos entonces no llegamos a todo es complicado ostras tú no para pues mira a raíz un poco de lo que decías del boom este es cierto es cierto que tú tú Antoñito David Rovira el pro team el Buff pro team de su momento fuisteis pioneros no solo en participar en las carreras por etapas aquí en España sino en extranjero Antonio Ortiz una de las primeras charletas que tuve lo presentaba como uno de los tíos más experimentados en carreras por etapas por el mundo porque ha participado en Sudamérica en Australia en todos los continentes en el Himalaya que tú has estado también cantidad de un poco carreras exóticas que se salen del circuito de la Copa del Mundo del circuito mundial de la Copa del Mundo un poco del paraguas UCI pero que tienen cantidad de repercusión y que acercan mucho el participante el tú a tú al pro así que vosotros fuisteis uno de los pioneros además me recuerdo bueno lo que decías antes yo en el 2007 fui la primera vez que participé en la Cape Epic único español hoy en día España es el segundo país en participantes en la Cape Epic o sea es sudafricanos españoles y luego el resto del mundo y la segunda o la tercera Cape Epic que fui ya ya aparecisteis tú y tu hermano como bien dices acompañados de una marca de nutrición en su momento que tu hermano se estrenaba en Mountain Bike se estrenaba en Mountain Bike que vinisteis a pedirme puños porque tu hermano ya no sabía que sí y mi hermano al cabo de dos o tres días la primera etapa no sé si te acuerdas que acabó con siete kilómetros de vías de tren mucho calor el segundo día no se recuperó y el tercer día se estaba ya duchando y se enrampaba las manos duchándose y me dijo hostia tenemos que hacer algo digo vamos a preguntarle a José a ver si tiene unos puños pero bueno y nos los puede dejar y sí fuimos me acuerdo que en plan mi hermano con vergüenza en plan hostia te desagú digo sí vamos a preguntarle a José y ahí estabas tú y nos dices unos easy grits hostia la verdad es que la Key eso lo sabes mejor que tú pero es un poco como el Paris-Dakar tienes que haber ido una vez para saber todos estos truquillos al menos al principio ahora no porque ahora te llamo escucha Pau que tengo que ir para hacer la Key Pepi y les haces un tutorial y van con la bici pero antes no sabíamos y era como investigar yo siempre digo que cuando fui a la Key Pepi íbamos con ruedas de 26 y había como 4 o 5 equipos con ruedas de 29 no había nadie efectivamente se pinchaba mucho ha cambiado mucho la dinámica pero antes era como era como ir a una aventura y sobrevivir cada día sí 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 hombre piensa si que es verdad que la Key Pepi tú luego conoces porque ¿cuántas Key Pepi has participado tú? bastantes yo hice 4 4 4 4 como corredor y ya 4 como team manager 8 de la primera a la última la Key Pepi como concepto ha cambiado mucho yo por ejemplo el 2007 cuando fui salíamos de Naisna hasta Cape Town que es como salir de yo que sé de Málaga y se llegaba a Pucherdá 700 kilómetros bueno Málaga no sé si está 700 pero bueno como de yo que sé de Alicante a Andorra y cada día se cambiaba el campamento entonces ¿qué pasaba? que pasa un poco como en España pasa desde una zona como muy tropical que es Naisna tropical había una reserva de leopardos con leopardos y todo con gente con escopetas para que los leopardos no pasaran y tal bueno tú te acuerdas de rollo el elefante un año pasamos por un sitio donde había unos leones en una como una valla y toda la historia y te ibas acercando más a Cape Town como más desierto más salido ahora no ahora la Cape Epic desde la primera etapa a la última etapa es muy similar es circuito muy es terreno muy como artificial sendero de bicicleta antes era aventura me acuerdo lo que tú dices la primera vez que fuimos a Cape Epic a Sudáfrica no sabíamos dónde íbamos Sauser Calplat el equipo Booth los Specialized ya habían hecho concentraciones y ya sabían el terreno que tenían allí nosotros fuimos pero full flama segundo día el mecánico búscate la vida comprando 40 neumáticos todas las bicicletas todas las camiones todo todo líquido neumáticos tubeless de 800 gramos o sea la bicicleta de llegar el primer día al segundo día cambiándolo todo o sea el mecánico loco pero loco loco hay que esto hay que esto hay que comprar esto hay que comprar una cafetera por la mañana porque no te da tiempo a tomar el café antes de salir a la tapa bueno bueno exagerado y lo que tú dices hoy en día la gente pues entre que tutoriales que si youtube que si no sé qué que siempre tienes algún conocido que ha ido te arreglas pero las mechas las mechas las mechas de reparar o sea hay protocolos que ahora cuando vas allí lo primero que haces es comprar comprar samuráis comprar mechas comprar líquido a tonel comprar cada dos días o tres días cambias neumáticos aunque no estén gastados cambias porque está todo lleno de pinchos no no es lo que te dices un poco ha cambiado ha cambiado bastante ha cambiado mucho sin desmerecer a la gente que la acaban hoy porque al final acaba siendo un reto deportivo pero lo que era muy duro era el dormir en tienda y perder todas las horas de rollo privado de que no tenías masaje que no tenías mecánico y la bici estaba cada día reventada después una cosa que ha cambiado mucho aparte de eso es se han reducido mucho los kilómetros y las horas antes empalmar dos etapas de 140 era muy fácil y yo que me gusta fijarme en los tiempos y eso los primeros los primeros han reducido 7 o 8 horas el tiempo del ganador eso implica que una persona de atrás está haciendo 16-20 horas menos sí o sea era ineternum no se acaban las etapas ahora es como para mi es como un cross country largo se han adaptado y es mucho más sendero mucho más mountain bike antes te enviaban a unas pistas a tomar por culo que dices hostia como me caigo aquí es que me caigo y eso ahora pasas por mucha finca privada mucho más bucle haces muchos recorridos en 8 hay mucho menos campamentos y cada día casi estás en el mismo sitio ¿no? hay uno que dice hay vídeos es espectacular es que me acuerdo esa imagen mítica de Paulisen llegando a meta con Canon ¿te acuerdas? con en llanta eso hoy en día es muy difícil porque aparte pero que venía el kilómetro que venía 20 kilómetros en llanta sí ahora yo cada día voy y dejo juegos de ruedas cada 20 kilómetros un box con herramientas que puedes dejar de todo menos comida bidones y tal entonces este año nos pasó que en la primera etapa morcillo no hace dos años morcillo pinchó porque clavó un radio y le dije morcillo aguanta porque en el kilómetro 20 tienes un juego de ruedas de carbono como las que llevas y las vas a poder cambiar lo único es que yo no te puedo ayudar pero entonces es casi como en cross country levantar la mano ¿no? eso te pasa en Mongolia y es búscate la vida y detrás del dos sal tienes que llevar bridas y cinta americana y ser un maquino correcto correcto en las primeras épics que hicimos contigo en la bolsita llevábamos de todo en la bolsita por debajo del cuadro llevábamos bridas enganchadas con cinta americana que luego la cinta americana te servía para cualquier otra cosa comida o sea comida te llevabas para ti para tres y luego si de acaso cuando veías ya distancia de meta empezabas a tirar barritas a todos los niños sudafricanos que estaban al lado de la carretera ahí animando y le tirábamos barritas de chocolate pues para para no llevártelas a meta porque al final pues mira pues para darle también a la gente cosillas pero pero ha cambiado mucho y luego yo me acuerdo de una etapa tú seguro que te acuerdas en Wellington había una etapa con mucho árbol de inicio pero luego se subía se hacían mil metros verticales y llegabas como a un plató que parecía la luna tú te acuerdas de eso sí que hicimos a mitad del plató un bucle hicimos como como un paso con unas pasarelas entre medio de rocas de un túnel un túnel de piedra mucho calor y cuando ya eso era una etapa de 140 y cuando llevamos 130 al final había una bajada y volvías a descender el plató y llegabas abajo y de golpe una calor pero es que claro ahí venías de una etapa también de ciento y pico otra de ciento y pico efectivamente lo que dices un abrazo dos leyendas dice Luis ¡eh! ¡obrigado! 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 ¡carallo fodes! ¡carallo fodes! en Portugal sí, sí pues es pues un poco lo que tú dices en los últimos tres años esta circunstancia de Wellington no se da pero no hace tanto a lo mejor hace cinco años la etapa esta de Wellington que era como un lunar o sea aparecías en un sitio que decías no puede ser que estemos aquí como unas aguas aguas azules había como unos lagos azules todo gris todo gris lunar todo llano calor brutal y pensabas que no me pase nada aquí entonces ahí cortabas el gas pues decías cuidado aquí vamos a guardar un poco de energía para salir de esta movida porque sí bueno pasábamos al lado de unos lagos verdes pero es que tenía muy mala pinta aquella agua así como como si estuviera quemando y todo todo gris todo lunar y pensar guau 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 aquí come bebe pasa la luz de la que no jose igual que cuando dicen hay un verde del país vasco pantone verde es hay como un ocre un color anaranjado o una luz en la cape especial todos los filmmakers que hemos tenido me dicen tío me flipa la cape por esa luz por la luz el salir a primera hora cuando se levanta el polvo que no ves al delante pero tienes el sol de cara o sea la cape como paisaje no es flipante pero tiene algo y esa luz y eso que flipas es especial yo siempre yo siempre lo digo siempre lo digo a mí la primera vez que fui a Sudáfrica salí del aeropuerto que sabes ya rollo invierno vestido a tope y tal y como sabes te pega un latigazo de calor el cuerpo lo primero que haces es irte a los servicios del aeropuerto y ponerte en pantalones cortos y chancletas y tal y como sabes del aeropuerto que es súper chulo es África total el color el color del sol y dices pero este sol es el mismo que tenemos en Europa o no es increíble a mí es lo que más me enamora del no sé lo que tú dices es un brillo y luego durante el día hay como un rojo constante todo el día todo un rojo raro muy chulo muy chulo no no pues pues ahí tú bueno fuisteis pioneros pioneros ahí a tope con tu hermano con el pro team aquel ahora ya metidos en una bueno sigues haciendo competiciones pero claro ahora tu nivel es curioso porque me preguntan por etapas y acabé un poco saturado y después al hacer tantas con el equipo es como que me motiva a hacer alguna rara pero he desconectado un poco y no estoy haciendo ninguna estás haciendo individual y correr a pie correr a pie que venías del atletismo lo dejaste durante muchos años bueno al acabar de trabajar con el equipo de descensos salías a correr siempre pero ahora te has vuelto a reenganchar incluso con muy buenos incluso con muy buenos resultados en el año pasado o hace dos años en Mont Blanc donde ganaste ahí la media la media Mont Blanc o como se llama es que ahí ahora no estoy muy puesto bueno es que hay muchas pero hacen una cosa que está bien y es que para toda la gente que son staff gente de la provincia sponsors y todo eso hacen una el el domingo antes hacen una maratón entonces me apunté al maratón y la corrí y nada pues conseguí hacer podio que es como todo haces mejores resultados pero parece que hacer un podio en UTMB en esa carrerita que al final éramos cuatro pero hostia la gente hostia UTMB UTMB bueno mira al final mato el gusanillo porque soy como tú muy inquieto entonces yo creo que el deporte está en nuestro ADN aunque no compitamos y no queremos entrenar y a mí cuando se acaba una etapa de Andalucía Bike Race y lo tenemos el mecánico me dice está todo ok y tal si puedo salir una horita a correr o en bici eso me da la vida sale rápido sí entonces ahora y vamos a hablar un poco ahora actualmente el equipo actualmente completamente parado destructurando calendario con cuatro ojos puestos a ver qué es lo que se activa qué es lo que no se activa qué es lo que se cancela qué es lo que no se cancela cómo tienes a los chavales motivándolos los llamo les hago una charleta los chavales quieres que los entrene quieres que los entrene por rodillo o qué necesitan no hay de todo como en la sociedad tengo alguno que está entrenando como si no hubiese un mañana hay alguno que está parado alguno que a medias para nosotros entre comillas igual que otros equipos que volamos incluso el mismo día la gran putada fue la Cape Epic la habíamos preparado súper bien después siendo honestos yo creo que la Cape Epic hizo muy mala gestión del problema nos enviaron allí llegamos un viernes a la una y el viernes a las seis de la tarde nos decían que se cancelaba con todo el riesgo que supuso para todo el mundo nosotros habíamos asumido el riesgo por nuestro lado pero todo el mundo nos había dicho que se podía ir que no había problemas pero bueno al final no se pudo ir y ya está lo que no te esperas lo que no te esperas es que te empujen al riesgo porque al final faltó honestidad honestidad de decir oye pues pues no vengáis o si venís sabéis que hay esto pero claro aterrizar el viernes justo antes de empezar la carrera cuando la carrera empieza el domingo y tal y como aterrizaba y se les decían que se cancelaba fue fue difícil de gestionar incluso a nivel mental claro sí sí al final fue un error de la Cape Epic no sé se les tiró pero bueno haciendo como reflexión para atrás a quién no le ha pasado le ha pasado a los gobiernos le ha pasado a las empresas le ha pasado a todo el mundo nadie todo el mundo subestimó el problema quizá ellos más que nadie porque el 99% de los eventos de todo el mundo se habían cancelado ellos te decían yo cada día hablaba con ellos la gente de España me llamaban no tío que mira que tengo whatsapp que tengo que se van a hacer que han hecho un protocolo especial que tiene el apoyo al gobierno pues vamos al final se cancela al final quieras o no para un equipo tiene mucha repercusión en la Cape Epic no ha podido ser y ahora es que claro José es que esto no son dos más dos es una ciencia incierta y te basas en no dicen que en septiembre van a abrir y todo el mundo ha pasado eventos a septiembre pero a ciencia cierta no se sabe porque ayer Berlín que se hacía en septiembre la maratón más importante de Europa si no es la primera segunda detrás de Londres cancelada también oyes que eventos multitudinarios no se van a hacer hasta 2022 por ejemplo el Barça ya está barajando que el año que viene la temporada se va a perder entonces como equipo a día de hoy no podemos hacer planes me gustaría decir hostia José vamos a estar en la Cataluña Bike Race si podemos estar no 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 perdona perdona no no me tienes que prometer que estás en la Cataluña o sea no estamos aquí montando la charleta para que me vengas a decir que no se cree no 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 aquí no prometas públicamente públicamente firmado ya tengo el equipo y si es y se hace evidentemente que vamos a ir pero está complicado si se cumple está muy complicado ojalá ojalá siempre hay unos referentes y es si el Tour de Francia finalmente se hace marcará ¿no? sí pero no lo sabemos y si se hace yo les digo a los corredores saltan tranquilos porque hay septiembre octubre y noviembre que se harán cosas y tenemos un calendario un calendario potente nacional internacional teníamos que ir a la leyenda del dorado en julio lo veo complicado pero bueno tenemos Brasil Ride que es un carrerón que aquí no es muy conocido pero que es brutal es como una Cape Epic un gran desconocido en Sudamérica para España pero que es todo el mundo que va a la Cape si podéis ir a Brasil Ride para mí es si no mejor que la Cape Epic parecida y con el ambiente de Sudamérica la gente de Sudamérica que son la hostia entonces si podemos ir a Brasil iremos a a Brasil pero no lo sabemos y después hay otro factor y es pensar en 2021 que soy súper positivo pero el tema del sponsoring se va a ver afectado entonces también por eso por ese lado también sí que puedo decir que los sponsors que tenemos hay algunos que ya nos han dicho que nos van a apoyar eso me tranquiliza ¿no? y al final yo también puedo tranquilizar a los a los corredores una de las cosas que me siento muy orgulloso es no hemos tenido hay gente que me ha dicho ¿habéis hecho Erto a los corredores? los corredores a nadie le he dicho se les iba a quitar un euro un céntimo ellos habían trabajado muy duro y si hay carreras van a estar adelante entonces por parte de los sponsors y del equipo no se ha dicho a nadie que se iba a reducir ni nada entonces por ese lado bueno bien ahí está muy bien ahí está muy bien o sea que eres director deportivo no eres dictador eres director deportivo te comportas como director deportivo dictador pues siempre me toman el pelo si al final siempre van a las carreras que quieren con la pareja que quieren siempre hacen lo que quieren no voy a decir nada y ya se sabe pero tunean las bicis como quieren no ahí está muy bien ahí demuestra ahí demuestra el hecho de que no es un manager al estilo pues desconocido que desconoce lo que tiene entre manos sino que tú el hecho de haber sido corredor haber sido staff mecánico haber empatizado con los corredores en este momento tan difícil la manera de comportarse lo hace todo y más también teniendo en cuenta que Buff la empresa Buff ha sido uno de los grandes afectados en esto del coronavirus porque Buff está justamente en el centro centro de Igualada y y en cierta manera Buff que podría estar fabricando y fabricando pues todo tipo de máscaras y todo tejidos porque al final Buff que tiene una gran tecnología ha sido la que ha estado paradísima parada de máquinas aún debe estar parada seguramente o semi moviéndose creo que ha empezado a trabajar alguien el problema fue que claro uno de los brotes más importantes o si no más importante fue en Igualada y se tuvo que cerrar toda la empresa entonces no ha habido la posibilidad de hacer como como otras empresas que se han volcado de ayudar a la población en producir ropa ¿no? pues como ha sido el caso de Gobi como ha sido el caso de Takti como el caso de Inverse ¿no? de Sismic que se han volcado con eso porque no han tenido el problema entonces Buff ha tenido ese problema pero bueno creo que se cerró se cerró completamente pero no sé no está evidentemente no está no está abierta se cerró completamente Igualada no se podía ni entrar ni salir ni nada y ahí y ahí también demuestra mucho el comportamiento vuestro incluso la empresa parada del todo parada del todo pues que siga manteniendo la implicación con el equipo y el patrocinio ahí está ahí está muy bien pero más allá de todo esto de ser manager bueno dictador no director deportivo mecánico un poco amigo y todo esto ya luego tú tienes el espíritu este de aventurero de aventurero que ya lo hemos hablado contigo que te mola ahora te has enganchado a esto de la gravel ir a Marruecos y aventurillas varias que no haces tareas por etapas pero te si te respondo me dirán ya está el típico hipster no estoy enganchado a gravel sino estoy enganchado al bikepacking que es viajar con bicicleta de gravel pero lo he hecho siempre cuando te conocía en Maxis me tiraba ocho años viajando con el equipo y los otros tres, cuatro que me quedaban viajaba por el mundo y me iba tres meses con mi bicicleta y como en ese entonces no había gravel tenía un bob que es como un carrito y viajaba ahora como no puedo viajar un burley de esos ¿no? sí como no puedo viajar tanto pues bueno ni que sea miro escaparme siete días diez días por el mundo y conocer ¿no? una visión diferente del mundo siempre con la bicicleta que realmente lo que hace quería ir a Georgia y Armenia pero creo que va a ser complicado entonces ya estoy ahí liado con el Komoot preparando gravel in Morocco 3 supongo el Komoot ¿eh? espero que sí ponme al día ponme al día ya te lo dije hace un mes o hace dos meses te dije que me apunto a mí ahora me mola esto estoy preparando estoy preparando una los dos últimos años en octubre noviembre he ido con el primer año con dos amigos y el año pasado ya hubo más efecto reclamo y vinieron cuatro amigos éramos cinco y a mí es verdad que Marruecos me fascina por su gente por no sé tiene como Sudáfrica ¿no? te atrae te atrae entonces ahora tengo una ruta más o menos perfilada de unos 900 kilómetros y 15.000 positivos por una zona del Atlas que me queda pendiente y que tiene pinta de ser muy espectacular entonces estoy ahí acabando de me dice el Antoñito no lo cuentes ¿eh? Antoñito está aquí a ver si lo dejamos que los tracks no los voy a bajar Antoñito Antoñito si no ya haremos una Antoñito que tengo tres rutas en España también muy muy guapas preparadas Antoñito está preocupado por si no por si no le llega el email de invitación como el Zoom como está preocupado por si no le llega la invitación por mail o sea que no para no para pues eso no me gusta la aventura me gusta la aventura sí sí o sea que realmente tú haces el Gravel hasta la vida sí y luego y luego hoy en día lo que se hace en Europa el Gravel famoso en realidad es hacer ciclocross porque las salidas de Gravel que hace la gente son de dos dos horitas y media pues al final no deja de ser un ciclocross el Gravel real Gravel backpacking es la aventura esta que tú dices de 900 kilómetros 1500 siempre que puedas y tengas posibilidad de poder hacerlo sí ahora hay muchas carreras sí yo creo que en breve o de aquí a unos años diremos hostia hablamos de eso yo creo que el backpacking y el Gravel va a ser como las carreras por etapas en dos o tres años si te fijas por ejemplo el Education First ya tienen un canal que hacen vídeos y corren las carreras más importantes del mundo de Gravel este año fueron a fueron al Leadville con Norton Norton ¿cómo se llama el chaval este que era pro? Norton Norton Hall el de bigote con greñas tiene un nombre así muy hollywoodiense sí sí el Dirty Kansas que era una carrera que no conocía a nadie te intentas apuntar y hay lista de espera y están corriendo gente retirada como Geoff Cabush están corriendo o sea gente que se ha retirado se han pasado a esto y yo creo que va a tener mucho tirón de aquí dos o tres años y ya está dando pero yo creo que va a ser pero grandes eventos y de bikepacking empieza a haber muchísimos o sea esta ruta que te digo de más lejos hay una de de cinco bueno mil cien kilómetros no en esto mira por aquí a Matt Strong a Matt Strong que tú lo conoces Lahan Lahan Norton Lahan Morton sí este Lahan Morton es el un poco el de Education Fair y tal pero tú sabes que el primer evento backpacking de la historia el primer de los primeros de los primeros ¿cuál fue o no? y lo tenemos aquí en España ¿cuál? el Camino de Santiago chaval bueno el Camino de Santiago José yo hice una variante una variante tengo 43 hice una variante hace 25 años que fue salir de la puerta de mi casa y llegar a Santiago haciendo bikepacking o sea con una pues imagínate 1300 kilómetros en 13 días lo hice imagínate que que a lo mejor todos estos del grave que lo inventan ahora el grave resulta que lo inventó John Tomac allá por el 91 y el backpacking con bici con manillar de carretera con manillar suspensión o sea la bici de grave la actual quizás sea el inventor de todo esto fue John Tomac y del backpacking posiblemente los inventores fueron los gallegos o españoles de Camino de Santiago vete mira mira que charleta más interesante que hemos descubierto la genesis de dos cosas alguna empresa de eventos seguro que ha dicho hostia podemos hacer una carrera de Barcelona Santiago non-stop bikepacking y aparte es muy barata porque no tienes que embarcar pones tres puntos de avituallamiento que cuanto más cutres sean parece que mola más que te ponen ahí una garrafa de agua y cuatro platanos que ya están negros ¿no? porque lo vamos a parar que te grabe una persona y que te filma ahí en una gasolinera tirado y tal es como que mola más si ves a este guía del Vision Fairs ¿has visto el vídeo del Vision Fairs que hace la la de Inglaterra la Great Britain Enduro ¿no? en non-stop me he tirado como un homeless ahí en cualquier sitio y tal y parece que cuando más chungo es peor ¿no? más romántico más romántico ahí en una marquesina del autobús en una en una cabina de teléfonos en no sé qué sí, sí, sí cuanto más de esto mola más muy bien Pau, muy bien mola mucho la gorra que llevas muy al estilo de la filosofía como vives tú la vida muy arapajóe esta es la gorra amigo ostras tú ¿sabes cuál es o no? la gorra de la Kate me voy a poner la gorra de la Kate que ya que se ha hecho no me la pude poner ningún día va ni que sea me la pongo hoy que José y yo entre los dos llevamos unas cuantas Kate ¿no? sí, sí tenemos muchas batallitas de la Kate juntos el año pasado yo cumplí mi décima Kate décima diez salidas diez acabadas diez y nada me dieron el título ese el Amabubesi el Amabubesi Ten que es el con la chaqueta de plumas cuando haces diez Kepepix te dan una chaqueta de plumas con el león aquí un casco me dieron toda una equipación entera de Amabubesi con león y sí, sí pero tenemos aventuras de las de reír mucho y de las de llorar porque antes antes cuando has empezado tú la misma la de la vía del tren o qué no no una chunga la de la vía la de la vía del tren no, no pero bueno a la cuenta la vía del tren yo me acuerdo cuando has cuando has dicho yo cogí una pájara ese día porque estuve trabajando para el equipo que llevábamos que iba a la general Rudy y yo solo íbamos a las etapas y kilómetros se habían descolgado de la general entonces curramos como locos para volver a meterlos otra vez en carrera y exploté me pegué un pelotazo guapo y en la vía del tren me acuerdo tú te acordarás había una cascada de agua en la mitad de la vía del tren y nos paramos hombre si nos paramos llevaba una pájara igual que yo pero yo me paré yo me paré te voy a preguntar y con eso yo creo que cuál ha sido tu peor momento en la Cape porque yo pasé y lo vi mi peor momento mira mi peor momento o sea lo tengo clarísimo el día que me dio el chungo la primera vez que me dio la alergia que no sabía que tenía alergias a una barrita en concreto íbamos de líderes acuérdate íbamos de líderes de la Cape Epic y de repente me cogió un choque anafiláctico que se me hinchó la garganta que no respiraba que palmaba me tiré al suelo bajo el helicóptero que nos estaba grabando bajo espantado porque pensaba que me había dado algo y hubo un momento ahí de pánico pánico gordo y justo pasaste por allí me acuerdo así que pasaste por allí que estaba rojo que estaba rojo el Rudy estaba súper preocupado y paramos y os preguntamos y nos explicasteis lo que te pasaba y tal y ya después pudisteis volvisteis para atrás pero estabas estabas muy jodido ahí sí estaba muy jodido muy jodido hombre un choque anafiláctico un choque anafiláctico ahí vi la luz vi la luz y a partir de ahí empecé a saber que tenía alergia a las castañas a la castaña a la almendra a la avellana a partir de ahí me dio un choque anafiláctico porque había comido la barrita antes de empezar la etapa y con la actividad pues se disparó la alergia y mira ahí lo descubrí volví para atrás al avituallamiento que estaba cinco kilómetros atrás me tuvieron allí estuvimos unos 40 minutos en la ambulancia me dieron antihistamínico para bajarme el choque anafiláctico no me pusieron corticoide porque les dije que no, que no que no me pusieran nada porque si no tenía que retirarme y declarar para el tema del antidoping y estuve pues eso 45 minutos coca cola y antihistamínico acabé la etapa no sé si te acuerdas luego continué la etapa yo pensaba que te habías retirado no, no acabé al día siguiente llovió muchísimo que nos quedamos todos sin pastillas un año que llovió muchísimo y tal y nada y ya cada día un poquito más acojonado todos los días porque pensaba que me iba a dar otra vez el chungo y el último día hicimos segundos en la etapa no segundos o ganamos que llegamos a Merendal no el último día ganamos yo creo no ganaste en Lawrenceford en Lawrenceford ganamos el último día hombre tú tú has ganado como persona lista que te considero has ganado muchas veces o algunas veces la última etapa de la key que hombre es verdad no hombre sí cuántas veces la has ganado pues tres tres veces un segundo y las cronos las cronos hemos ganado dos cronos hombre sabíamos con Rudy sabíamos ajustar muy bien los tempos empezamos la keypepec si podíamos ganando nos poníamos de líderes a la mínima que nos quitaban el liderato porque nos pasaba algo o una pájara porque claro íbamos para el cross country nosotros las etapas que tú dices etapas de seis horas nos costaba mucho gestionarlas o sea teníamos que ir un puntito por debajo comparado con los maratonistas que digo yo y entonces si por lo que fuera nos pasaba algo algo mecánico o cogíamos una pájara muy gorda que ya nos alejaba de la general a partir de ahí reestructurábamos la estrategia y a etapas individuales estábamos dos días haciendo el tontorrón cogiendo algo de oxígeno descansando y la última etapa desde el kilómetro uno abríamos gas y a muerte no no íbamos éramos cazatapas escucha lo del tontorrón lo puedo explicar incluye esa vez porque eso es verídico esa vez que había un banco de arena súper grande apartaste apartaste la bici para que no te diesen te pusiste a nadar en la arena que no me arreglaste de lo que se rió se cayó al suelo y todo pero como ermita nadando en medio de la nada como en una piscina de arena hemos hecho esto también es privado pero privado aquí entre nosotros hemos hecho de muy gordas en la Cape Epic hemos hecho de muy gordas de coger megapájaras o sea megapájaras y de tan pájaras que íbamos nos íbamos cachondeando de los otros corredores o sea pero de buen rollo íbamos ahí pues nos íbamos riendo con ellos y no pasamos peta y en una de esas que tú dices que Rudy cogió una castaña gorda pues nos iban cogiendo grupos y nos cogió Barbrechens con Abrao con su compañero de toda la vida el portugués íbamos un grupo de 10 o 12 y como Puri iba petado Puro Rudy perdona iba petado pues iba el último en el pelotón ahí tranquilete de los 10 o 15 que tampoco es una ventaja ahí la rueda ya sabes tú que la Epic latigazo bancales de arena rollo playa bueno un desierto un desierto y me acuerdo que íbamos ahí y digo yo tiro yo tiro y se pensaban que iba a mear y yo ya lo vi venir entonces a la salida de una curva había un descampado pero de arena de playa increíble y tal y como salía la curva lo vi aparqué la bici rápido la escondí y me puse en el suelo a hacer que nadaba y claro ellos cuando salieron de la curva y se encontraron toda la arena de playa que se hundía la bici casi no podías andar les entró tanta risa que los hice bajar a todos de la bici y todos tuvieron que pasar el bancal caminando y yo ahí chillando ¿dónde está el agua? ¿dónde está el agua? nadando o sea que hemos hecho de muy gordas de muy gordas y luego hemos hecho de las de bueno hay anécdotas que podríamos estar aquí tres horas que no vamos a estar tres horas pero yo creo que te acuerdas una etapa de un año la primera que hizo Nino que a dos kilómetros de meta explotó yo creo que no lo llegasteis a coger vosotros iba con Florian Vogel y de repente nos encontramos a Nino y a Florian y digo ostras Nino ha petado no puede ser y íbamos ahí con Rudy íbamos séptimos octavos y habían estado todo el día adelante y petó a dos de meta dos kilómetros de meta Nino Schurter total que paso lo toco le digo oye ¿quieres Coca-Cola? ¿quieres algo? ¿necesitas algo? me puse en paralelo a él no sabía responderme no sabía responderme cogí le di mi bidón que casi ni lo cogió porque no no coordinaba dos kilómetros que era el típico de Oak Valley que es el plano y luego bajas aquel sendero a Oak Valley pues llegamos a meta y bueno estuvimos en meta ya sabes tú cómo es la que Pepe y que bueno comentas con otros corredores porque hay mucha familia y Nino llegó como siete o ocho minutos más tarde cogió una castaña yo nunca había visto coger una castaña tan gorda tan gorda o sea que anécdotas tenemos y no reconocía cuando entró a meta no reconocía a la gente de la castaña que cogió en dos kilómetros de bajada muy al estilo Nino Surte y tal que le cayeran siete minutos o ocho le cayó una burrada ni lo entendíamos pero a mí todas las tenemos muchísimas en estas carreras cuando pillas una pájara muy heavy es muy heavy y en la Cape que he visto gente muy muy buena ¿no? de los diez quince primeros que vais que nosotros íbamos ahí del mundo y a veces enganchar un día los Flukiger peleando un hermano caminando en una subida otra vez también a los Bulls otra vez a los Centurions y una vez a Tiago Ferreira en una subida lo vi pero arrastrando la bici que no se podía mover iba con Pablo y me dice guardarnos comida porque no sé a qué hora vamos a ir o sea puedes pillar una pájara lo que dices tú y yo las he pillado y me acuerdo una subida que antes cuando era subías plato mediano y decís hostia no es que no no puedes subir subo pata tío muerto pero muerto sí 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 a mí me ha pasado a mí me ha pasado he cogido castañas gordas gordas en la que hay además como no sabes dónde vas porque al final en un circuito de cross country como ya te lo conoces pues ya sabes aquí aprieto aquí guardo pero claro vas sin referencia y a lo mejor te quedan 40 kilómetros a meta o sea bancos de arena desierto los viñedos en las rampas de los viñedos rampa inhumana rampa de bajada que dices no no es una locura sí no no hay aventuras muy guapas y lo que tú dices la gente coge aparte que se va la K-Pepi como tú dices ahora se corre mucho estilo cross country y las primeras K-Pepi que yo fui al cabo de una hora se paraba a mear todos parábamos ahí los 40 50 primeros ahora no se para o sea en las primeras K-Pepi tú te acuerdas el habitualmente te daba tiempo a coger bidón ahora a lo mejor el primer habitualmente no coge el bidón ya vas al segundo que es kilómetro 60 y del 60 dices ya total para 40 que me quedan ya voy con un solo bidón a meta y la gente juega juega ruleta rosa entonces cuando coges castaña la coges muy gorda muy gorda muy gorda un detalle José seguro que te has fijado pero es los Cannondale que los dos últimos años van con camelback con camelback o sea van al milímetro para no tener que parar porque no hostia es muy heavy y yo no sé los habituamientos y en el team managers meeting que su team manager peleándose porque quiere que el camelback que como no es un bidón esté el primero en la mesa o sea se miran unos detalles pero exageradísimo se van y antes era 4 horas a un 80 90% hasta que la gente empezaron a petar de ar y los 3 mejores equipos se jugaban en los últimos 5 kilómetros eso el que alguien se quedase pero es que ahora la primera ahora salen a gas y han hecho una selección y parece una carrera cross country que las parejas van todas separadas a excepción de si hay 10 kilómetros de pista vuelves a enganchar y van 2 o 3 parejas pero totalmente totalmente además hay que hay que fijarse mucho porque por ejemplo los Scott y los Cannon cuando salen con con camelback quiere decir que van a ir a maneta no van a parar en ningún sitio en ningún avituallamiento si salen con bidón bueno pues dices bueno si salen con bidón etapa tranquila van a parar en algún sitio o sea que hay que jugar no 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 podemos estar aquí ha cambiado mucho la carrera muchísimo muchísimo y podemos estar aquí charlando y charlando así que el año que viene te va a tocar hacer el que pepica hostia ojalá ojalá que sí de momento siendo muy 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 positivo es que en teoría y los mails que nos han enviado que ya lo hemos comentado en teoría lo que nos hemos gastado este año si volvemos el año que viene está pagado vale entonces ahí ya tenemos una cosa una cosa menos si podremos ir con una pareja con dos dependiendo el presupuesto no lo sabemos pero bueno intentaremos ir a intentaremos ir a a que y pepi y alguna alguna carrera nueva y a ver si podemos ir ni que sea este año a la Cataluña y a la y a la y a la y a la Brasil y a la Brasil y a la Brasil y a la Brasil claro que sí y si no puede ser José ya organizaremos alguna cosa ¿no? algún fin de semana por ahí Marruecos entre semana sí cosas individuales cosas individuales sí sí de acuerdo Pau pues mira llevamos un ratito hablando un ratito de charleta ahora que el entreno ya lo has hecho a la mañana ahora descansar ¿o qué? sí ahora claro no hostia mi hijo Joan tiene más deberes que si fuese al colegio invierto un mogollón de horas haciendo deberes tutoriales ahora tienen a las cuatro y media con todos los niños de la clase esto del Zoom sí el mío igual los míos igual percusión o no sé qué muchas cosas no me da la verdad se me hace corto has entrado en bucle el día de la marmota has entrado en bucle ahora como salgamos de aquí y tenga trabajo otra vez salir a la montaña hacer bici y todo ¿cómo? ¿te va a sobrar tiempo? se nos va a quedar el día corto te va a sobrar tiempo te va a sobrar tiempo pues va a ver si a ver si podemos salir pronto ya y como tú dices que se nos haga corto haciendo actividades en el exterior con los hijos también pero en el exterior y a ver si se acaba esto pronto ¿de acuerdo? va José escucha va cuidad una última pregunta ¿nos vemos en la Cape Epic el año que viene? este año este año me lo tomé como sabático y me corro por dentro es que es que a mí me enamora Sudáfrica Sudáfrica me enamora por una cosa o por la otra y tú ya sabes que yo cuando estoy en Sudáfrica siempre me río no sé por qué hay días hay días chungos pero siempre me lo paso bien yo me mola soy como tú me mola un país nuevo la gente así los autóctonos me mimetizo soy camaleónico con los autóctonos me lo paso bien así que ahí nos veremos yo creo que sí nos veremos en la Cape y así no echamos las risas antes de la Cape nos veremos pero a ver nos citamos en la Cape en todo caso ¿de acuerdo? venga tertulianos que tenemos que tienen una labia que luego decís que yo deje hablar que no que sí pero ojo entre Cedric y este también hablan bien hablan bien 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 y mañana continuamos porque aquí o nos echan fuera o nos echan fuera de las charletas o continuamos así que mañana tenemos otro invitado y mañana sí que no me equivoco mañana nos toca un ciclocrossman un dominador nacional de los últimos años del ciclocross nacional en categoría élite que vino de la carretera se recicló al ciclocross y resulta que lo suyo era el ciclocross y no tanto la carretera así que mañana tenemos a Javier Ruiz de Larry Nava y los Larryners sus colegas su fan club ya veréis que seguro que dejarán comentarios por aquí así que mañana tenemos a Larry para los amigos Larry del ciclocross y sábado y domingo tenemos dos celebrities más y lunes martes y esto continúa y más y más y más chao